Registra Movimiento Ciudadanos su plataforma electoral. Esta fue entregada al INE por el coordinador nacional de ese partido, Clemente Castañeda, quien aseguró que la plataforma representa la posibilidad de mostrar a los mexicanos que sí hay alternativas reales. Y el Partido Verde hizo un llamado a los gobiernos nacionales y locales a considerar la depresión como un asunto de atención prioritaria. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la dirigente del partido señaló que el panorama en materia de salud mental es muy poco prometedor. Karen Castrejón refirió que investigaciones independientes muestran que la venta de antidepresivos y ansiolíticos aumentó al menos 10% durante esta pandemia.